A los chicos, más alegres Amar, huelicor Huepa, 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 huepa Cielo Serrano Contigo, seguidando el fray, que es Daniel Rezaño Escoquita, ferrín Te ves amargo, amargo licor, para olvidarme de tu trecho Tú sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste el corazón Te ves amargo, amargo licor, para olvidarme de tu trecho Tú sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste el corazón Mujer de sombrera, cruel y desplazada Tú, fuerte, yo, en un baño te olvidaré Mujer de sombrera, cruel y desplazada Tú, fuerte, yo, en un baño te olvidaré Mujer de sombrera, cruel y desplazada Para olvidarme de tu trecho Tú sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste el corazón Te ves amargo, amargo licor, para olvidarme de tu trecho Tú sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste el corazón Mujer de sombrera, cruel y desplazada Tú, fuerte, yo, en un baño te olvidaré Mujer de sombrera, cruel y desplazada Tú, fuerte, yo, en un baño te olvidaré Y yo tiro a todo el mundo, a todo el mundo Levantando la manito, levantando la manito La manito arriba, a todo el mundo El que no levanta le vuelen peor las alas Y la mano arriba, y la mano arriba, arriba Y la mano arriba, arriba Y si no quieres ir solo con nosotros, a lo que dice mi marón Si no quieres subir, si no quieres llegar A la gara, a la gara de la gara Si no quieres subir, si no quieres llegar A la gara, a la gara de la gara Agárrate fuerte, agarra con gara Bebes amargo, amargo licor Para olvidarme de tu traito No sabes cómo es aquel color Me destrozaste el corazón Bebes amargo, amargo licor Para olvidarme de tu traito No sabes cómo es aquel color Me destrozaste el corazón Mujer de soltera Real y desviadada Tu protección En un baño te olvidaré Mujer de soltera Real y desviadada Tu protección En un baño te olvidaré Música 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 ¡Gracias!